Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy es el 23 de la Esperanza de Fío de este año de 2012, y hoy la demanda es esta. ¿Como ya has probado a instruir Esperanza a mis amigos? Yo todavía no instruí Esperanza a mis amigos. Mi nuevo reto es mi hijo, Arantza. También planeo instruir Esperanza a mis amigos y a algunos otros, porque es una buena idea de transformar mis manos, o mis manos esperanzas, a otros. Y si ustedes están, probéis instruir Esperanza a mis amigos. Dice en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!